Bueno, iniciamos. Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga de forma especial. Algunos me están preguntando si es una eucaristía o no. En estos días vamos a transmitir una. Hay varios de la congregación en varios países y ciudades que han estado subiendo sus eucaristías. Yo he estado reenviando el link para los que estén interesados. Entonces están muy pendientes en las redes sociales de estas eucaristías. Hoy los he citado, por decirlo así, a una oración especial para liberación. Expulsión, exorcismo, limpieza, purificación, restauración de plagas, bacterias, virus, catástrofes, maleficios y toda esta cuestión en especial por lo del coronavirus. Voy a empezar a saludarlos en YouTube. Saludos en Rocío González, Ana María, Rocío, Mónica Niño, Cielo Calderón, Nicole Lema, M.O.S., Holman Andrés, el diácono Holman Andrés. Un saludo especial. Carlos Rodríguez, un saludo también muy especial. Daniel Torres, Daniel Rocío, Ángel Moreno, Ana María Valencia, Juan Carlos Anghi, Fernando Augusto, César Perea, a ver, ¿quién más? A ver, Delia Martínez, Diana Salazar, César, a ver, es que se me corren. Un saludo muy especial a Monseñor José René Mancilla, obispo y representante de la Congregación Sacerdotal Internacional en Ecuador, que ha estado subiendo los links de las Eucaristías muy especiales, bien bonitas, muy invitados cordialmente, que las escuchen y las vean. A ver, a William Trujillo, César Cordero, Andrés Suárez, bueno, vamos. Raquel Perdomo, nuestra líder de miembros activos, Jeca Jiménez, Jenny Hill, Juli, bueno, Monseñor René Mancilla, Daniela Bautista, a ver, es que... No me corre ya, a ver, Jenny Hill, María Cecilia, Lorena, Teresa, Paola, Liz Danis, María, Ángel, Ángel Ramón, Clara Patricia, un saludo muy especial a Clara Patricia, Rosy Díaz, Viviana, un saludo especial, César, a ver, quién es este César, se me fue. César Daniel, a ver, es que esto es duro para el campesino, pero bueno, ahí vamos. Gary, Viviana, bueno, y algunos. En Instagram, como la letra pequeñita me disculparán, Torres Muriel, Liliana, Marcia, un saludo especial a Marcia, Ginette, Yolanda Basalio 71, Daniel del Bacano, John F. Ocampo Pistón, Roberto Martínez, Manuela Yolanda, bueno, todos los que están conectados, un saludo muy especial. Es importante entender varias cosas que vamos a hacer. Primero, una reflexión. Mañana están cordialmente invitados, a las nueve de la noche, hora Colombia, a el grupo que siempre hacemos los lunes de oración, de liberación. Entonces, están muy, muy, muy cordialmente invitados, son grupos donde leemos la palabra, hacemos un análisis, una reflexión, y después hacemos una oración de liberación, pidiéndole al Señor las bendiciones y pidiéndole la función y su poder. Ahorita debemos estar muy unidos y debemos estar en mucha conexión espiritual con Dios, con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, y nuestra Madre, la Virgen María, para que nos ayude a salir de este problema universal que se ha creado, que tenemos. Desde el principio de año, yo les comenté en las profecías, más que profecías, predicciones, para el 2020, sobre una clase de virus que iba a dar, iba a atacar lo que es los bronquios y los pulmones, y ya después he subido varios videos sobre el desarrollo del coronavirus, y se ha visto cómo esto ha sido terrible para la humanidad. Yo lo dije desde hace un tiempo, que estoy en una pandemia, pero no lo tomaron en serio, no le pusieron cuidado, porque nosotros los seres humanos, desafortunadamente, somos muy incrédulos, y esto ha pasado en todas las épocas del desarrollo de la civilización. Es algo importante de entender y analizar por qué se dan las plagas, cómo se dan. Somos los únicos que hemos vivido este tipo de circunstancias, ¿no? Antes de que empecemos la oración, sí les recomiendo, si tienen sirio, si tienen sal, aceite, los sacramentales, hay varios videos donde hablo de los sacramentales y su poder, la unción que hay en ellos cuando se bendice y se exorciza. Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que bendiga estos elementos, los que yo les he bendecido y exorcizado el agua, no hay necesidad de que ahorita la traigan, pueden traer una jarra, un vasito, pues vayan y corran, tráiganla para bendecirle, exorcizala, y para pedirle al Señor, esa agua va a llegar a la mitad del agua y vuelven y la rinden. Y es un agua para estar tomando, pidiéndole al Señor la sanación física, espiritual, biológica de nuestro organismo. A distancia la vamos a bendecir. Hay varios hechos a distancia de liberación y sanación que han ocurrido, que yo he experimentado el poder a distancia de Dios y de los apóstoles y de muchos otros en diferentes lugares. Es más, hace dos años cuando estuve en el Congreso, y varios exorcistas en el mundo y sanadores han dado testimonio de muchas religiones y espiritualidades, hace dos años estuve en el Congreso en el curso de exorcistas en Roma, y un cardenal hablaba, ahorita siempre se me olvida el nombre de él, para las próximas que los voy a tener, sobre liberaciones telefónicas, sobre liberaciones o sanaciones a distancia, y a través de los medios tecnológicos. Y él comentaba muchos casos, muchos testimonios, donde el poder de la oración, el poder del Espíritu Santo, atraviesa el espacio y el tiempo, rompe las barreras físicas. O sea, eso ya es algo que yo llamo, y otros teólogos en otros países llaman teología cuántica, atraviesa el espacio y el tiempo, rompe las leyes, dobla las leyes de la gravedad de la naturaleza, así como lo hace Jesús cuando hace muchos milagros. Dios transfiere la barrera, traspasa la barrera naturales de lo que está sucediendo a un plano paranormal, si lo quieren llamar así, o espiritual o místico, como lo quieran llamar. Creemos en la persona del Espíritu Santo, que él es el que lleva esa bendición, de sanación, de liberación, de progreso. Yo he tenido varios testimonios en muchos lugares, en muchos países, de sanación, de liberación, de progreso, de prosperidad, de liberación, no por mí, sino la unción de Dios del Espíritu Santo. Hay varios testimonios donde no tenía necesidad de ir Jesús o los apóstoles a imponer vanos o a orar, sino que a distancia llegaba esa bendición de sanación, de liberación, de exorcismo, de restauración y de salud. Hay un texto apócrifo que me gusta mucho, que es cuando antes de ir a Jerusalén, Jesús, el rey de la India, acordémonos que él envía a los apóstoles, los 72 discípulos, y envía a los apóstoles, y ellos llegan llenos de alegría y llenos de entusiasmo y extasiados porque sacaron demonios, porque hubieron sanaciones, porque no necesitaron nada material, porque todo, la divina providencia se los otorgó. Y en esos, pues, uno de los apóstoles le dijo, Mire, señor, el rey de la India, envía, debemos de entender de que en ese tiempo el ser humano viajaba, era peligroso, era difícil, había muchos peligros, cualquier, los barcos se hundían, había ladrones, se acaban las provisiones, podría desaparecer en cualquier camino, podía morir, o sea, eso no era fácil, eso no era como, o voy a ir a un avión, me subo y me voy, un viaje podía durar un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, un año, Marco Polo habla de cuatro, cinco, seis, diez años para un viaje en la ruta de la seda, y entonces hablamos de un poco de cosas que eran difíciles, habían asaltantes, habían heladas, había calor supremo y calor terrible en los desiertos, el idioma, o sea, viajar era una odisea, una odisea, como lo llamaban los griegos, pero sí mucha gente viajaba, y mucha gente, sobre todo, en los, en la estructura que los, y que los griegos, enlenísticas, organizaron, sobre todo, el Asia, y sobre todo Europa, y sobre muchos otros lugares, que después lo absorberían los romanos, y, y en cierta forma, los, eh, abrirían más campos, en otros lugares, la gente viajaba, el, el mar, eran autopistas de comunicación, como lo, eh, San Judas específicamente le dice, no Iscariote, sino Tadeo, según algunas tradiciones, le dice, señores, que, eh, tiene lepra, el rey de, de la India, y necesita recibir la sanación, él le da la mitad de sus reinos, y usted va y lo sana, entonces le dice, no, en mi momento, yo tengo otros planes, eh, le dice que le pase una tela, y ese, ese pedazo de, de sudario, se limpia la cara, y lo envuelve, y se lo da, y le dice, ve, y llévatelo, llévaselo, y que él, se lo coloque en la cara, efectivamente él fue, se lo llevó, él recibió, eh, la sanación, eh, y tiempo después, ya cuando los dice, la resurrección, y todo esto, eh, que sucedió, ellos vuelven allá, y el rey, pues, les ayuda bastante, porque está en deuda, con esa sanación, esto, en, en hechos extraordinarios, que podemos decir, pero hay muchos hechos reales, de muchos siglos, y de muchos testimonios, que han sido testificados, por muchos, muchas personas, de sanaciones a distancias, o bilocaciones, o muchos dones que Dios da, están, estando, dando esa bendición, entonces hoy le vamos a pedir a Dios, que derrame esa bendición, eh, un saludo muy especial a todos los que están en, en Panamá, que nos escriben, Puerto Rico, Santo Domingo, Dominicana, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, eh, Estados Unidos, Europa, bueno, hay muchos lugares, eh, aquí en Colombia también hay muchas ciudades que, que nos están viendo en este momento. La plaga viene, bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, Dios, en la vida de cada uno, y vamos a, a, a tocar un tema muy neurálgico, muy denso, tiene un propósito, Dios, nos crea para un propósito, cada vida tiene un propósito, pero también la muerte tiene un propósito, y vamos a decir, ¿cómo así? Es que, Dios quiere que, que, la gente muera, entonces, entramos a entender de que, cada uno tiene un plan, y en ese momento, se decide quién muere y quién vive. Con lo que está sucediendo, es doloroso, es triste, es difícil, primero, la caída económica, tan terrible que estamos viviendo, el colapso, y el financiero, yo ya lo dije en las, las, predicciones de este año, del dos mil diecinueve y dos mil veinte, y, eh, cómo la economía tiene que adaptarse y cambiar, para que el ser humano siga adelante, y eso ya ha ocurrido en otras épocas. Y, lo más terrible es, en la enfermedad, el estar recluidos, y ver a nuestros familiares, o seres queridos, morir, partir, porque nosotros, no estamos, en sintonía del evangelio, ¿y a qué me refiero? Que cada muerte tiene un propósito, cada muerte tiene un propósito, porque Dios, en su momento, nos va a llamar, sea del virus, sea un paro cardíaco, sea una trombosis, yo en mi propia vida, y haciendo un examen de conciencia, en estos días, y en muchos años anteriores, pueden descargar de internet un libro, que es desde mi biografía, no está todo ahí, pero hay una gran parte de circunstancias que se llama mi vida como exorcista, yo vi muchas cosas en la vida de peligro, que analizándolas, reflexionando, diría, yo no debería estar acá, pero ¿por qué estoy? Porque hay un propósito, y ese propósito, llegará el momento, en que Dios a mí me llame, y me diga, bueno, Andrés, Andresito, camine, nos vamos, y es algo que a nosotros nos cuesta, y es muy difícil, porque nuestra mente se desconecta a nuestros sentimientos, entonces en nuestros sentimientos hay, el deseo de que esa persona no se vaya, de que esa persona no sufra, de que esa persona no pase por momentos difíciles, y es algo que si lo vemos a la luz del Evangelio, y lo que vivieron los apóstoles, y los discípulos, y los primeros tres siglos, y muchos otros siglos más, de persecución, de muerte, de tortura, tenemos que aprender a vivir el día a día, cada día trae su afán, dice el Señor, y ver que hay una esperanza maravillosa, en que esto es momentáneo, esto es pasajero, y eso lo entendieron, esa fue en el mensaje del querigma, de la muerte y resurrección triunfante de Jesús, y que nos vino a traer la vida eterna, el saber que hay una esperanza, una certeza, una seguridad, que así nuestro cuerpo se destruya, así pasemos por momentos difíciles, así veamos a nuestros familiares partir, llegará el momento en que vamos a estar en la presencia del Señor, en esa mansión del reino de los cielos, viviendo eternamente, esa es nuestra fe, y por eso muchos murieron, y por eso muchos sufrieron martirios terribles, y es difícil, es difícil entender, pero esto es un llamado también, en que Dios permite ciertas cosas, y eso lo he dicho varias veces, no porque Él sea malo, no es porque nos quiera ver enfermos, no es porque nos quiera ver en la pobreza absoluta, sino es un llamado a la humanidad, y a un cambio, que nosotros tenemos que tener, en el Génesis dice, Él nos creó a imagen y semejanza, y nos volvió administradores de este mundo, y desafortunadamente, como administradores, hemos hecho mucho daño a la sociedad, hemos hecho mucho daño al mundo entero, hemos hecho mucho daño a nuestros hermanos, de todas las religiones espiritualidades, el ser humano tiene un, desde el inicio de la humanidad, y ahí en Cain y Abel se ve, y en otros relatos antiguos, cómo el ser humano transgrede, y no le importa, hacerle daño a los demás, yo lo he dicho varias veces, hay estudios de muchos investigadores, de que esta cepa del coronavirus, tiene cuatro hebras, cuatro inserciones de otros virus, o sea, que fue hecho en un laboratorio, si nosotros hacemos un estudio sistemático, de cómo se fue desarrollando, por qué se fue desarrollando, en qué medida se fue desarrollando, yo no creo que haya sido solamente, aunque el virus, esté en, en algún animal, pero lo han tomado para modificarlo, y hacer una guerra biológica, es lo que yo creo, no tengo pruebas, como lo he hecho en varios audios, pero también es la maldad del ser humano, hacia otro ser humano, y cómo esto se ha salido de las manos, muchos oficialmente dicen, que es por el murciélago, listo, bueno, ellos tendrán su, su forma de investigar, y ver las cosas, y a ciencia cierta, sólo Dios sabe la verdad, y cada uno puede sacar sus conclusiones, pero es una cuestión, de que debemos de analizar, y ver, que las plagas, las bacterias, han estado con nosotros, y los peligros de la vida, han estado con nosotros, desde el inicio, del cristianismo, y desde el inicio de la humanidad, esto no es algo nuevo, ¿qué pasa? que hemos desarrollado, un estilo de confort, en el cual, pues, la ciencia, ha ayudado muchísimo, para evitar, y para sobrepasar, muchas cosas, ahora, el llamado es, que Dios permite esto, porque tiene que haber, un cambio social, un cambio político, un cambio económico, un cambio de salud, un cambio, de la humanidad, con la humanidad, con el universo, con el, con la tierra, con los animales, con la ecología, porque no lo queremos aceptar, han nacido, varios pensamientos, y despertar de conciencia, a nivel mundial, en los últimos años, pero los grandes capitalistas, las grandes multinacionales, los gobiernos, poderosos, se hacen de la vista horda, y no les importa, pasar por los más, pequeños, ahora, no solo, es el, la cuestión del coronavirus, ahorita, hay plagas diferentes, hay problemas, de incendios, de nuevo, que están tomando fuerza, en muchos lugares, en la Australia, problemas, de otras enfermedades, problemas, muchas cuestiones, suicidios, bueno, en fin, vivimos, al tope, todos los días, de muchas circunstancias, y cómo empieza la cuestión, la cuestión empieza, de que, según los historiadores, y los investigadores, cuando el ser humano, dejó de ser, nómada, de ir de un lugar a otro, buscando la comida, buscando, el cazar, y, y, se asienta, y hay los primeros, asentamientos humanos, el cultivar, en una cierta forma, y el, la ganadería, o el tener animales, para, el consumo, hizo, de que también hubiera, contagio, de diferentes virus, y de bacterias, muchos investigadores, hablan de que, hay bacterias, o, más que todo virus, que hacen el bien, y otros que hacen el mal, y que mucha de las, de la evolución, que nosotros tenemos, en nuestro organismo, ha sido, de forma positiva, por esos virus, y en muchos lugares, en muchos momentos, de la humanidad, han habido muchas, pandemias, por llamarlo así, virosis, han habido muchas bacterias, han habido, muertes, en, masivas, en diferentes, en diferentes, épocas, y así como han venido, se han ido, podemos hablar, de las dos, más famosas, la peste negra, peste gubó, bubónica, y también, la peste, o la, o la virosis, o la, la gripa, española, que se llevó, 50 millones, de personas, de 1917, a 1920, o de, mil, trescientos, setenta, a mil, seiscientos, más o menos, la peste bubónica, o peste negra, después, después de todas estas pestes, por ejemplo, la peste bubónica, que, según algunos, son osados, y dicen que fueron, cien millones, de, de muertos, por la peste, contando con Asia, y el oriente, porque es que, ella nace en el, en el oriente, y después, después, pasa al occidente, y es por varios años, y, y épocas, que, hacía sus males, eh, la baja edad media, y el oscurantismo, y después, cambia, eh, toda una economía, y todo un contexto social, y político, a un nuevo, renacimiento, de cultura, de arte, de economía, eh, se destruye el capital, de forma diferente, igualmente, pasa en diferentes momentos, de la humanidad, y en la gripe, española, también sucede lo mismo, aquí en Colombia, en Bogotá, y en muchos lugares, hemos tenido epidemias, eh, fuertes, y después de esto, después de momentos tan difíciles, y que vamos a seguir sucediendo, porque ustedes creen, y muchos creemos, que esto va a durar 15, 20 días, y si usted realiza, lo que está pasando, en, en Italia, o en China, o en Francia, o España, ellos ya llevan meses, con este problema, sobre todo China, que es el foco, eh, inicial de esta pandemia, entonces, tenemos que, eh, enfocarnos, y yo lo he dicho varias veces, que pueden haber, tres, en dos más, con esta, mutaciones del virus, y de que es un virus, de que no va a pasar, de un momento a otro, y eso, va, y ha, y ha suscitado, el, la caída, del, del sistema económico, que todavía trata, de luchar y de mantenerse, pero después de un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, la cosa no es, no es fácil, después de estas grandes, dificultades, tenemos que tener la fe, y la confianza, de que Dios en todo, tiene un propósito, y que esto va a ayudar, a un cambio social, ya la humanidad, no va a ser la misma, como ha sucedido, en muchas épocas, desafortunadamente, usted ve, en la Sagrada Escritura, en las plagas de Egipto, y usted ve, en el relato, de Gilgamesh, y el relato de Noé, y el relato, de los diluvios, o el diluvio universal, como lo quieran llamar, y muchas otras culturas, que han vivido, terremotos, que han vivido tsunamis, que han vivido, catástrofes, que han vivido hambruna, que han vivido pestes, terribles, el ser humano, Dios le ha dado, una capacidad, de levantarse, y seguir luchando, y eso es lo que nosotros, tenemos que tener, resistir, como yo lo escribí, en algún comentario, en algún momento, en redes, debemos de ser fuertes, y de resistir, económicamente, solidariamente, se han, aumentado, y crecido, y nacido, unas llamas, de solidaridad, entre unos, y los otros, tratemos, de mantenerlas, encendidas, el ser humano, por su concepción, de, el ego, que tiene, de supervivencia, personal, y familiar, a veces, nos pasamos, por encima, de los otros, pero nosotros, también, tenemos que entender, que estamos, en un engranaje, y ese engranaje, está sumado, a toda la humanidad, nosotros, no somos ruedas sueltas, nosotros creemos, que somos ruedas sueltas, y creemos, que porque tenemos, unos bienes, materiales, económicos, vamos a estar libres, de cualquier cosa, y eso no es así, la única libertad, y protección, que tenemos, es en Dios, quien nos da, el trabajo, es Dios, quien nos da, el alimento, es Dios, quien nos da, un techo, es Dios, a través, de un sistema, político, de una nación, de un trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, claro, pero quien, da el origen, de todo, es Dios, y miremos, y hagamos el examen, de conciencia, como, un, un, virus, microscópico, que no lo podemos ver, nos ha, doblegado, a la humanidad, a grandes, líderes, a grandes, consorcios, empresas, ahorita, están de rodillas, tocándose la cabeza, mirando, qué va a ser, de la humanidad, y cómo la, cómo se va, a vivir, este, este periodo, no nos creamos, el cuento, que van a ser, 15, 20 días, esto va, para largo, pero también, no, dejemos, de creer, en la, en el poder, del Señor, así como, los apóstoles, San Pablo, por ejemplo, y muchos otros misioneros, yo he, he sido misionero, y he tenido que estar sin nada, solo con la fe en Dios, y Dios nunca me ha desamparado, ni nos va a desamparar a todos nosotros, cambiarán muchas cosas, mientras la economía se vuelve a organizar, mientras el trabajo empieza a producirse, mientras este virus, maldito, por llamarlo así, se destruye, cambia, o llega la vacuna, la vacuna, no llega, y ya lo he dicho varias veces, en varios audios, no va a ser rápido, porque tienen que hacer pruebas, está ahorita una, una guerra, terrible, no solo por salvar a la, la humanidad, sino la economía, y con eso también, de que el que saque y patente la vacuna, va a recibir, va a levantarse entre los demás, entonces, están los alemanes, están los franceses, los españoles, los americanos, los australianos, los israelitas, los chinos, dándole a una batalla fuerte, para sacarla, ya hay promesas de, de que pueden fusionar, pero hasta que no, oficialmente, hagan todo el protocolo, con seres humanos, eso es delicado, y es difícil, y, el, el, fondo mundial, eh, decida, aprobarla, pues no la vamos a, a tener, ahora, como en todo, saldrá carísimo, al principio, ya después tendrá que bajar, es, una cuestión, en la cual vivimos, y en la cual debemos de aceptar, entonces, estamos desprovistos de todo, quien nos, nos subsidia, quien nos protege, es Dios, yo soy independiente, como muchos de los que están, ahorita en este momento, o muchos, eh, eh, con un trabajo, pero, ese trabajo puede perderse, la salud se puede perder, la vida se puede perder, pero Dios en todo, tiene un propósito, y si estamos en este momento, es porque Dios, nos está protegiendo, y nos está ayudando, tenemos que prepararnos, porque en cualquier momento, podemos estar en la presencia del Señor, no solo con el virus, eso es algo que tenemos que tener claro, no solo es el virus, puede ser un derrame cerebral, muchas muertes, según estadísticas, ocurren en el hogar, estaba en el baño, se resbaló, se cayó por las escaleras, se durmió, y no amaneció, es una realidad, la muerte es a cada minuto, a cada segundo, por eso, los primeros cristianos, o los del nuevo camino, o camino, que lo llamaban, tenían esa certeza, de que esto es momentáneo, y todas las grandes religiones, y espiritualidades en el mundo, han tenido esa certeza, de que después de este mundo, hay otro, mucho mejor, eterno, maravilloso, usted puede estudiar a los griegos, usted puede estudiar a los chinos, a los indios, a los egipcios, a todas, a las comunidades triviales africanas, a las comunidades indígenas, a toda la tradición, siempre hay una mitología, donde después de esto, llega algo mejor, llega algo mejor, ¿por qué? porque el ser humano, ha sido construido, a imágenes de la majanza de Dios, ha sido construido, para un futuro, maravilloso, en la presencia del Señor, entonces no tengamos miedo, no tengamos pánico, cuando nos quitan, las bases de nuestra seguridad, el dinero en la cuenta, el trabajo, cómo salir a rebuscarnos, el día a día, entramos en pánico, porque, no sólo pensamos en nosotros, sino en nuestro hogar, pero así ha sucedido, en muchas guerras, así ha sucedido, en muchos momentos difíciles, así le sucedió, a todos los misioneros, así le ha sucedido, a muchos pueblos, que han tenido que salir, desplazados, sin nada, sólo la fe en Dios, y Dios no los ha abandonado, entonces, veámoslo, de que, toda muerte, tiene un propósito, toda vida, tiene un propósito, el estar aquí, tiene un propósito, y ese propósito, es crecer espiritual, y materialmente, y formar, una conciencia clara, de cambio, claro, los gobiernos, nos meten muchas cosas, en la cabeza, eso lo entendemos, cada uno lucha, por lo que cree, pero nosotros, debemos estar unidos, en la oración, para pedirle a Dios, ese discernimiento, esta certeza, de lo que va a suceder, no es fácil, estamos viviendo, cosas difíciles, apenas nosotros, los colombianos, y otros países, empiezan, la agonía, empiezan, el suplicio, empiezan, esta maratón, tan terrible, porque nosotros, a veces, no entendemos, como son las circunstancias, de los otros, hasta que las vivimos, hasta que nos toca, y nos dicen, nos tocan el bolsillo, o nos toca la salud, o nos toca la familia, o nos tocan, alguna fibra profunda, de nuestro ser, entendemos, la magnitud, de las cosas, así, pobrecita, no los de ahí, hasta así, no, qué tal, no, bueno, Dios les va a ayudar, nosotros, también somos, imagen y semejanza de Dios, ahora debemos de ayudarnos los unos a los otros, en el, en el valiocristianismo, en el inicio del cristianismo primitivo, algo que causó gran poder, y gran fuerza, y conversiones del testimonio, y el testimonio vivo, no sólo decir, yo amo a Dios, y leamos tal versículo de la Biblia, sino que las diferentes plagas, por ejemplo, en el año 60, en Roma, y en otros lugares, hubieron plagas, hubieron incendios, hubieron catástrofes, hubieron temblores, ciudades desaparecieron, batallas entre un estado contra el otro, y la solidaridad de los cristianos, se vio, por eso muchos paganos, y muchos gentiles, y muchas personas, se convirtieron al cristianismo, no tanto por la predicación, que es poderosa, sino porque, decían unos a los otros, y eso está en los anales, de varios escritores, del cristianismo, primitivo, se ayudan, se colaboran, ayudan a la viuda, ayudan al niño, ayudan al que está enfermo, porque la, en ese tiempo, era dejarlo morir, ya está podrido, está con, con, alguna enfermedad, no, eso es una maldición, sáquelo, está con lepra, eso es, maldito por Dios, sáquelo a las afueras, que se muera, está enfermo, está con algún virus, alguna, circunstancia, no, eso ya, que se muera, sea padre, hermano, hijo, yo me voy, lo dejo ahí tirado, cambien el cristianismo, ahí, somos una religión proactiva, catolicismo, cristianismo, como lo quieran llamar, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, y me vestiste, estaba solo, y me visitaste, tenemos la tecnología, ahora podemos hacer una llamada, un mensaje, si podemos ayudar al uno y al otro, hagámoslo, porque vamos a estar, y hablo desde la experiencia de aquí, de Colombia, en momentos muy difíciles, y muy complejos económicamente, y de la realidad en que estamos viviendo, porque económicamente, y sobre todo los países, que no se han desarrollado, como lo llaman las grandes multinacionales, y los grandes gobiernos, como nosotros, vivimos el día a día, el empresario, vive el día a día, el que sale a rebuscarse, vive el día a día, aún el que trabaja, en algún sitio, y ya hemos hablado, varias veces, de esto, el trabajo, se ha vuelto algo, muy incierto, ha sido, como ganarse la lotería, trabajo dos meses, tres meses, seis meses, salgo, no sé cuánto tiempo, voy a durar sin trabajo, debemos ayudarnos, sobre todo ahorita, que vamos a necesitar, muchos productos básicos, para poder sobrevivir, pero, Dios en todo, tiene un propósito, eso es algo claro, que quiero que tengamos, de que de esta, vamos a salir adelante, y van a llegar muchas bendiciones, con el paso de los días, los días pasan rápido, así sintamos, que estamos, guardados, en un lugar, o la soledad, nos está consumiendo, o el no hacer nada, busquemos, que hacer, para distraernos, la oración, el estudio, de la palabra del Señor, si usted no ha tenido, la oportunidad, por su trabajo, por muchas cosas, de leer, la palabra del Señor, entre y estudiela, hay muchos tutoriales, muchos videos, mucha información, en internet, donde podemos aprender, sobre la palabra del Señor, gracias a esta tecnología, también hemos conocido, muchas cosas buenas, y muchas cosas negativas, pero como dice San Pablo, de desechar lo malo, y recoger lo bueno, de esto, yo estoy totalmente seguro, va a llegar, un planteamiento, de sociedad, muy diferente, de economía, muy, diferente, porque, de todas maneras, iba a caer la economía, iba a haber dificultades, en la ecología, en el planeta, estamos viviendo, es una sumatoria, terrible, que lo ha acelerado, lo ha motivado, a fuerza, este coronavirus, pero, la cuestión, ya venía, ya estaba ahí, gestándose, ahora, habrá oportunidad, para mucha gente, después de pasar esto, entonces, resistamos, en el nombre de Dios, seamos fuertes, y valientes, con la ayuda del Señor, para resistir, todas estas cuestiones, difíciles, vamos, a luchar juntos, no estamos solos, Dios está con nosotros, que es difícil entenderlo, y comprenderlo, y vivirlo, pero si le pedimos a Dios, esa fuerza espiritual, nos va a ayudar, y nos va a bendecir, a todos, no creamos, no nos dejemos meter, en la mente, de que esto es el final, del mundo, ni el fin, de los tiempos, pareciera, pero no lo es, no lo es, y después, de este plano terrenal, tenemos que tener, esa alegría, esa fortaleza, ese querigma, esa forma interna, y maravillosa, donde vamos a estar, en felicidad, pero Jesús, también nos promete, bendiciones, en este mundo terrenal, materiales, espirituales, yo, las he vivido, yo estoy en circunstancias, muy terribles, en la vida, difíciles, en todo sentido, y Dios me ha bendecido, y he visto, que cientos de personas, también, han vivido, circunstancias difíciles, es un don, y es una fuerza, y está en nuestro ADN, de la superación, de levantarnos, de estar, destruidos, y levantarnos, eso, ha sucedido, en todas las civilizaciones, y en todos los tiempos, no vamos a hablar, de que peste, solo han habido una vez, no vamos a hablar, que este, que los víctus, solo una vez, han molestado, que han matado, mucha gente, no vamos a hablar, que solo la economía, o gobiernos, o estados, o interios, han caído, y se han vuelto a levantar, porque ese es el ser humano, pero si lo hacemos con Dios, lo vamos a hacer bien, esa es la diferencia, esto es un llamado, al camino, y al encuentro espiritual, con Dios, eso es lo que, debemos de sacar el provecho, en este momento, los invito a hacer la oración, de exorcismo, de liberación, de virus, bacterias, coronavirus, pestes, tempestades, cosas malignas, maleficios, porque Dios tiene ese poder, y como lo hablamos, desde el principio, Él puede ir, romper esas leyes, naturales, ir a cualquier lugar, para traer la bendición, la paz, de nosotros, y de mucha gente, que le dé mucha, mucha fortaleza, a muchas personas, en el mundo, que están viviendo, circunstancias muy difíciles, y de dolor, y de sufrimiento, Dios nos puede dar, esa fortaleza, les recomiendo, los que, ya yo les haya bendecido, físicamente, el agua, y exorcizado, la pueden seguir utilizando, los que no vayan, y traigan el vasito, la jarra, que vamos a pedirle al Señor, en su momento, la bendición de esa agua, que sea utilizada, desde tiempos muy antiguos, en el cristianismo, para bendecir, para que sea fuente, sanación de nuestro cuerpo, mente, y espíritu, entonces, por favor, vayan por ese vaso, en el vasito, vamos a hacer la oración, yo les voy a mandar, y voy a subir a las redes, un exorcismo, y un conjuro, que yo realicé, basándome en otros posteriores, la iglesia ha tenido, y eso lo ha perdido, en diferentes épocas, en el año 300, en el año 1000, en la edad media, varios tipos de conjuros, o de oraciones, de precatoria, de, expulsar a las plagas, de expulsar a los virus, a las bacterias, a las pestes, a las, a las enfermedades, entonces, es importante, que también rescatemos, todo ese valor histórico, de nuestra, de nuestra fe, bien, y, cuando terminemos el video, yo los voy a subir a las redes, lo voy a enviar también, por, whatsapp, y en el facebook, al sobispo, andrés tirado, lo pueden descargar, y la pueden tener, la pueden imprimir, o la guardan en su celular, y hacerla una vez en el día, pero con fe, no hacerla por hacerla, porque la oración, si no se hace con fe, no tiene ningún sentido, entonces, espero que ya todos tengan, ese, sé que este es, un tema muy denso, y es, porque, pues, y la angustia, de lo que estamos viviendo, y vamos a vivir, pero Dios está con nosotros, es lo más importante, y es el mensaje, de este, de esta, de esta reflexión, y esta oración, que hoy, realizamos, para pedirle al Señor, esa bendición, agua, sal y aceite, me preguntan, sí, claro, si usted, no los tiene bendecidos, y los exorcizados, por otro sacerdote, o por mí, muy bien, los pido utilizar, hay varios videos, en los cuales yo hablo, sobre los sacramentales, que son una fuente, de protección, cuando uno impone las manos, o cuando uno ora al Señor, se transmite, una unción especial, sobre esos elementos, y la sal y el aceite, se han utilizado, para muchas cosas, entre ellos, para cocinar, y en la antigüedad, con eso, ayudaban para las plagas, las infecciones, las enfermedades, entonces, es importante, a rescatar, la tradición, que nosotros tenemos, aún, traída desde los judíos, que en el antiguo testamento, y de los pueblos sumerios, y de los pueblos mesopotámicos, tenían, digamos, una serie de consejos, y una serie, de elementos, de purificación, y de limpieza, no solamente, por forma ritual, sino también, de pronto, en otro video, hablamos sobre ellos, sino también, de forma antiséptica, y de higiene, entonces, es importante, entender, que en la antigüedad, que no es porque, fueran, tontos, o estúpidos, o, porque, hacen cosas, que no entendemos, porque el contexto, de ellos, era diferente, pero muchas cosas, que ellos utilizaban, tenían, un objetivo, por ejemplo, les voy a comentar este, que yo ya lo comenté, en otro video, hace cortico, para que no se haga, tan largo, en este momento, el vinagre, los judíos, todo lo purificaban, y en la Sagrada Escritura, para el vinagre, de fuente, de propiedades espirituales, de limpieza espiritual, y física, y los estudios, que han arrojado, de los productos, más eficaces, y menos dañinos, para la limpieza, y para matar, virus, y bacterias, desde el vinagre, y eso viene, de todos, la tradición, mesopotámica, y los egipcios, también, y los griegos, y los romanos, también, y los chinos, y los indios, los hindúes, perdón, tenían, también, esa concepción, sobre el vinagre, y sobre el aceite, de oliva, bueno, no vamos a hablar, más de ese tema, porque ya, son 48 minutos, este es un video, muy largo, y sé que, pues, cada uno, tendrá, sus actividades, y más adelante, tendremos otros, donde podamos, hablar, y pedirle al Señor, desde nuestro, sacerdocio primario, bautismal, cuando somos, bautizados, recibimos, ese don, ese poder, esa unción, de ser, sacerdotes, profetas, y reyes, sobre ese, sacerdocio primario, ya nosotros, tenemos el secundario, los que somos ordenados, o mayor, podríamos decirlo, o magno, más, más fuerte, más poderoso, por decirlo de esa forma, pero la fe, es la que transmite, las bendiciones, y desde ese, sacerdocio primario, van ustedes a agarrar, en el momento, que yo les indique, los sacramentales, con sus manos, porque han sido bendecidas, desde el bautizo, estos sacramentales, para que los puedan usar, llega a la mitad, el aceite, la sal, y el agua, y vuelven, y la riña, velones, si tienen, también los pueden colocar, la luz, en todos los pueblos, eso es otro, otro, otro programa, más largo, sobre el poder, de la luz, de las velas, del fuego, y de la representación, y el símbolo, en el cristianismo, primitivo, actual, en el judaísmo, en Mesopotamia, en todos los pueblos milenarios, y eso sería un programa, muy largo, pero, tengámoslos ahí, ponemos nuestras manos, y vamos a pedir, a Dios, esa bendición, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, coloquemos nuestras manos, ahí donde está, los sacramentales, el agua, el aceite, la sal, para pedirle, al Espíritu Santo, que trascienda, el espacio, y el tiempo, para bendecirlo, y exorcizarlo, y vamos a pedir, una bendición especial, que el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, visite nuestro hogar, lo limpie, lo purifique, nuestro cuerpo, y el mundo entero, Señor, en este momento, hoy estamos reunidos, sabes, las preocupaciones, las angustias, el temor, y el sufrimiento, que tenemos Señor, el dolor Señor, por las necesidades, el sufrimiento, los demás, pero hoy estamos en ti Señor, y creemos que tú tienes un objetivo, en nuestra vida, y que tienes un objetivo, en el mundo entero, y es mayor tu amor, y tu misericordia, para nosotros, Señor, queremos sentir tu presencia, y tu poder, queremos sentir, en este momento, la unción, del Espíritu Santo, a través del tiempo, y del espacio, en cada momento, Señor, gracias por estar presente, tú dijiste, que donde estuvieran, dos o tres reunidos, en tu nombre, tú estarías presente, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque sentimos, la presencia, en este momento, de ti, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, invocamos la presencia, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, nuestra Madre María, de los Ángeles, Arcángeles, queruines, serafines, potestades, trono, dominaciones, ángel de la guarda, hermanos de los santos, del paraíso, a todos los que están, en presencia, tuya, Señor, que se hagan presente, en este momento, que hoy te suplicamos, hoy te pedimos, de forma especial, que bendiga nuestra vida, Señor, bendice nuestra familia, bendice a Bogotá, a Colombia entero, al mundo entero, Señor, que cubras estos países, Señor, Italia, Francia, Alemania, España, Israel, China, Señor, Palestina, todo lo que es Irán, Irak, todos los países, Señor, que en este momento, Estados Unidos, están pasando por momentos difíciles, y que esa plaga, ese virus, coronavirus, y los que estén, se están expandiendo, Señor, en este momento, pedimos, así como le pedían a los profetas, en el Antiguo Testamento, así como le pidieron a Jesús, y a los apóstoles, sanar de la lepra, de las pestes, de las tempestades, de los huracanes, de la miseria, de la enfermedad, de toda causa maligna, la sanación, hoy te la pedimos, en el nombre de Jesús, por los méritos de su infancia, vida, pasión, muerte, resurrección, hoy te reconocemos, como Señor y Salvador, y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por nuestras imperfecciones, por nuestros delirios, Señor, por todo lo que la humanidad, ha hecho, en contra de la humanidad, en contra de todos nosotros, en contra de la naturaleza, los animales, el ecosistema, el mundo, Señor, te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, por toda la gente que vive, y sufre en este momento, no sólo el coronavirus, Señor, que está haciendo estragos terribles, Señor, sino por la soledad, por la enfermedad, por la ruina, por cualquier momento, cualquier injusticia, cualquier sufrimiento, cualquier tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, por la incertidumbre, Señor, del futuro, por perderlo todo, Señor, hoy te pedimos, que restaures a la humanidad, que le des esa fuerza, ese valor, esa fe, le damos, en este momento, Señor, pedimos, en este momento, la fe, para que tú la fortalezcas, ese don, esa certeza, de que tú estás con nosotros, Señor, y que en los valles de lágrimas, Señor, que en los sitios oscuros, tenebrosos, no temeremos, Señor, al enemigo, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos bendices, hoy queremos y entregamos nuestro corazón a ti, Señor, para que lo restaures, para que bendiga, Señor, nuestra vida, te pedimos, Señor, te invocamos, para que bendiga, Señor, esta agua, este aceite, esta sal, estos velones, estos elementos de piedad, Señor, para que sean sacramentales, para que reciban tu poder de sanación, Señor, de liberación, de exorcismo, de liberación, de expulsión, así como protegiste, Señor, a tus hijos, en diferentes épocas, en diferentes lugares, hoy protégenos, Señor, protege nuestro hogar, protege nuestra finanza, nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y la salvación que tú nos daste, queremos recibirla, Señor, prepáranos, Señor, en este momento, fortalece nuestra vida, Señor, para que seamos llenos de tu unción y de tu poder, hoy invocamos el poder, Señor, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo, para sanar, para liberar, para conjurar, para expulsar, Señor, destruir, envía a tu Espíritu Santo, Señor, a la faz de la tierra, para que sea renovada, Señor, en este momento que está tocando cada casa, cada habitación, cada persona, Señor, reciban, Señor, el Espíritu Santo, reciban el fuego, Señor, purificador, quema, destruye toda bacteria, toda enfermedad, Señor, todo virus, Señor, todo coronavirus, se ha desterrado, maldecido, de la faz de la tierra, Señor, sea quemado con tu fuerza, Señor, renovadora, Señor, hay mal en el mundo, ten misericordia de la humanidad, pero hoy venimos ante ti, porque creemos que tu poder, es grande y poderoso, Señor, tú dijiste, que donde estuvieran dos o tres reunidos, en tu nombre, que clamaran a ti, estarías ahí, Señor, he clamado a ti, Señor, y nunca me has abandonado, no nos abandones ahora, no te cierres a nuestro amor, hacia ti, no te cierres, de tu misericordia, y sanación hacia nosotros, restaura el mundo, la economía, el trabajo, la salud, que sea solidario, que sea un mundo justo, Señor, que sea un mundo, que sea para el servicio del ser humano, desde el más grande, al más pequeño, desde el más humilde, al más poderoso, Señor, la constancia, Señor, el amor hacia la tierra, Señor, hacia los animales, hacia los recursos naturales, Señor, hacia la paz y la restauración, Señor, somos vanos, nos dejamos llevar por el enemigo, pero hoy queremos recibir esa bendición, bendice, conjura, exorcisa, atamos a todo espíritu de bacteria, a todo espíritu de plaga, a todo espíritu de pandemia, a todo espíritu coronavirus, que le hayan dado ese nombre, a toda bacteria, a toda enfermedad, a todo cáncer, a todo espíritu maligno que haya, a todo espíritu de miedo, de incertidumbre, de desasosiego, para que lo expulse, Señor, en este momento de nuestra vida, de Colombia, del mundo entero, Señor, por cada ciudad, por cada camino, por cada casa, por cada valle, por cada circunstancia quema, Señor, te pedimos que destruyas, Señor, que desinfectes, que limpies el aire, de la tierra, los elementos, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro ADN, Señor, hasta la última célula, se ha restaurado, libre de toda enfermedad, en tu nombre sagrado, porque tú tienes ese poder, Señor, creemos en ti, y esperamos en ti, tu voluntad, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, lo que nos permite, bríndanos tu luz divina, Señor, en todo lo que hagamos, bendice estas manos, Señor, que están poniendo, en estos sacramentales, esa fe en ti, Señor, para que tú derrames, una bendición, en sus hogares, especiales, para que nunca falte, el pan, material espiritual, que nunca falte, la salud, que nunca falte, los servicios, que nunca falte, tu bendición, Señor, Señor, estamos en tus manos, rechazamos, Señor, a la duende, demonio, que haya llegado a hacernos daño, Señor, todo maleficio, toda cadena genealógica, toda maldición ancestral, toda enfermedad, Señor, psíquica, psicológica, depresión, estrés, ansiedad, para que derrames, en este momento, la sanación, en este instante, en donde estemos, para alabarte, y glorificarte, dale el permiso, a Miguel Arcángel, Rafael y Gabriel, y los arcángeles, los querubines, serafines, potestades, tronos, nominaciones, el ángel de nuestra guarda, así como lo hicieron, en la antigüedad, de ir a los lugares, casa por casa, río por río, mar por mar, tierra por tierra, y sanar, y liberar, y deshacerse, de este virus, de cualquier pandemia, de cualquier enfermedad, de cualquier maleficio, de cualquier hechicería, de cualquier maldición, cualquier cadena genealógica, y perdona, Señor, en el nombre de Jesús, por los méritos, de su infancia, vida, pasión, muerte, resurrección, nuestros pecados, y nuestras imperfecciones, hoy nos entregamos a ti, Señor, nunca nos has abandonado, en este valle, de lágrimas, en este paraje, oscuro, Señor, sé nuestra luz, nuestra verdad, camino, y vida, Señor, hoy nos entregamos, te alabamos, te glorificamos, porque no nos vas a abandonar, Señor, así como el pueblo judío, ha pasado, tu pueblo Israel, ha pasado por momentos, terribles, difíciles, los ha sacado victoriosos, así mismo, sácanos, en este momento, al mundo entero, Señor, a cada región, a cada persona, a nosotros mismos, adelante, te entregamos nuestra vida, nuestros padres, hermanos, familiares, para que tengas misericordia, y conserves su salud, si es tu voluntad, Señor, si así tú lo quieres, si es para el bien espiritual, y material, Señor, prepáranos, Señor, para el propósito de la muerte, prepáranos, Señor, en el momento que tengamos que partir, pero no nos abandones, no nos dejes, Señor, porque el enemigo anda, como león rugiendo, tratando de devorarnos, de quitarnos la fe, de quitarnos la esperanza, y la seguridad, y la certeza, que tú eres poderoso, Señor, que tú creaste el universo, y tú nos puedes sanar, extiende, Señor, tus manos sobre estos hijos tuyos, dando tu paz, dando tu amor, dando tu sanación, la restauración de su cuerpo, de sus órganos, de sus sistemas, de su cuerpo humano, Señor, de su cuerpo, de su sangre, de sus órganos, hasta la última célula, hasta el ADN, lo puedes reescribir, y sanar, y restaurar, Señor, en esta noche, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, hoy nos consagramos, cerramos, y sellamos, con el fuego, el Espíritu Santo, hoy nos consagramos, para que tú nos sanes, nos liberes, y nos protejas, en el nombre de Jesús, de su preciosa sangre, y de su poder, Señor, hoy creemos, esperamos en ti, y queremos, tu bendición, Señor, el Señor, esté con vosotros, y con tu espíritu, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros, y permanezca, para siempre, Dios los bendiga, infinitamente, gracias por acompañarme, sé que es, se fue, bastante tiempo, pero Dios es grande, es poderoso, es eterno, un saludo muy especial, a todos, a todos los congregados, a todos los que somos, de la congregación, sacerdotal internacional, católicos, independientes, no representamos, a la iglesia católica, romana, les deseamos, Padre, la Santísima Trinidad, agradeciéndoles, el estar, conectados, nos vemos mañana, lo que pueda, nueve de la noche, obra de Colombia, en el grupo de oración, de liberación, que todos los lunes, hacemos, los que me preguntan, sobre las consultas, que ya no, no podré, por medidas, de la cuarentena, aislamiento, vernos personalmente, a través de internet, a través de, consultas virtuales, podríamos, organizar algo, muy bonito, mientras pasa, esta tempestad, recordemos, que Dios, está con nosotros, hoy, ayer, hoy, y siempre, y Dios nos bendice, feliz noche, bendiciones, para todos. Gracias.